Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Resulta que en Televisa ya ven que se hizo la boda de mi marido tiene más familia y estaba don Rafa Inclán con doña Silvia Pinal y terminan así como que en la boda. Bueno, pues ¿qué creen? Que don Rafa Inclán se va a casar en la vida real. ¡Oh caray! Y no es con Silvia Pinal, no es con una mujer de su edad, es con una mujer, les voy a decir. Rafa Inclán se casa con la hermana de Adriana Labat. Ya me pasaron todo, lo estoy leyendo. Angélica se casa con Paola Labat y ¿qué crees? Le lleva 40 años de edad al... o sea, ¿cómo? ¿Cuántos años tendrá, Rafa? Dijiste 60 y algo. No, los 60 eran de Alfredo Adam. ¡Ah, de Alfredo Adam! No, pero... ¡Este está más grande! No, es que no, 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 bueno, no recuerdo cuántos años tiene, pero sí es muchísimo. Oye, o sea, y luego me pone aquí, Angélica casi es de la edad de su papá Jorge Labat. ¡Sas! ¡Miren nada más! La verdad es que, ahí está el dato, anda con Paola Labat, el señor Rafael Inclán, se enamoró de una mujer 40 años menor que él. ¡Wow! ¿Sí podría ser su hija? Sí. ¿Que está muy enamorado? Sí. ¿Que el señor es muy ocurrente? No lo sé porque no lo conozco, siempre lo he entrevistado y es muy respetuoso. Sí, no, hubo una relación más allá del micrófono. Pero una vez me lo encontré en un cafecito. Yo fui porque dije, ay, se me antoja o quiero comerme un par de, un biscuit y quería yo una concha. Entonces fui y me la compré y ahí me encuentro al señor Rafael Inclán. Iba solo, iba comprándose su café y así es el que, me da mi café y ya, iba caminando, ¿no? El tema es que, ¿cómo con una menor? Bueno, no es porque sea menor, no es porque sea menor de edad. De cancha reglamentaria, sino menos, o sea, más chica. Pues no sé. O sea, al final sí hay amor puro ahí y si neta están enamorados, qué padre, qué bonito sería, ¿no? Pues para el amor dicen que no hay edad. Pero es que luego hemos también sido testigos de que esas relaciones no son, este... No, son duraderas. No, pues no. No florecen. Generacionalmente, pues, ¿de qué platicas? O sea, no, no, no. Si es 40 y 20 como la canción de Don Príncipe, pues ya había como... A menos que haya algún síndrome por ahí también que pueda existir por parte de ella, de ella o de... Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros... callan. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!